En el mundo se festeja de distintas formas, haciendo de la Navidad algo colorido, diverso y único. En Bolivia, por ejemplo, para la cena preparan un plato denominado picana, una especie de caldo casi picante con un toque dulce. Algunos de sus ingredientes son choclo, carne, zanahoria, tomate, cebollas, papas, nueces, pasas y vino seco. En Chile, brindan y celebran con una bebida que le dicen cola de mono, un ponche hecho de pisco con café, leche, azúcar y canela. La gran mayoría de chilenos asisten a la medianoche a la Misa de Gallo. Esta misa la realizan también en Costa Rica, México y Ecuador. Algunas familias ecuatorianas llevan la imagen del niño Jesús tapado por completo, simulando su nacimiento para después recibir la bendición sacerdotal. En México, en cambio, aparte de la Misa de Gallo, festejan con las llamadas posadas. Después de las posadas, los niños rompen una piñata rellena de dulces y frutas que representa a Satanás. En Colombia, festejan con juegos tradicionales denominados aguinaldos y no puede faltar una variedad de dulces, buñuelos y natilla. En Cuba, la isla se engalana con ferias de comida tradicional. Puerco, frijoles negros, yuca, gallinas de guinea, vino tinto, toronjas, guayabas, turrones y queso blanco y amarillo. Los paraguayos preparan una gran cueva donde colocan el nacimiento. Alrededor, ponen frutas de temporada, piñas, naranjas, mangos y sandías y las regalan a los visitantes. En Perú, se reúnen en familia y al día siguiente de la Nochebuena, desayunan el tradicional chocolate caliente y pan de Pascua. En Panamá, la familia se reúne y escriben sus peticiones y deseos en una tira de papel y cada vez que uno se cumple los queman como un acto de fe. En Venezuela, se escucha por cada rincón los aguinaldos, canciones en las que se desea el bien al otro. Para la ocasión, se reúne la familia alrededor de la mesa engalanada con hallacas. En España, se realizan las pastorelas, que son representaciones teatrales de carácter simbólico y alusivo al nacimiento de Cristo. Además, en enero la visita de los reyes y la tradicional rosca cierran la fiesta con broche de oro. En diciembre, el ambiente que se vive por todo el mundo está lleno de colores, de sentimientos, de experiencias únicas que se viven en cada lugar. En diciembre, se vive la Navidad.